Bueno este es nuestro lugar, el campamento y llegamos acá al refugio central perdón, camping central y este es nuestro espacio, nuestras carpas y ahora vamos hacia allá vamos a ver la base torre del Paine vamos a ver qué sucede ¿Está impajeado o no? ¿Está impajeado? ¡Venemos de castigo caminando! ¡Jajaja! ¡Fuerza de dios! Música las 2 de la tarde son 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 las 2 de la tarde ¡Suscríbete! Un saludo ¡Suscríbete! ¿Qué tal Luz? ¡Labora bacana hermano! ¡Suscríbete! ¡Que tan frío! ¡Qué rígido! ¡Suscríbete! 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 Un saludo a alguien Al menos podemos contar A nuestros A nuestros Descendientes de que Hicimos una canaleta Y ahora A quemar la wind